Bueno, esto es lo que dice el asesor. ¿Sobre gordito? No, medio, 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 medio tranqui. Buenos días, Gisaldi. No tengo muchas cosas porque en realidad dediqué el fin de semana al rally y también a pegarle una miradita a las distintas elecciones que hubo en todo el interior provincial. Terminé tarde, anoche, porque... No, bueno, no me cuente intimidad, eso no le importa nada. Escuche, Gisaldi. Yo vengo haciendo chanzas con los pocos recursos y además con la férrea administración que hace García Elorio y Quinteros. Les soy sincero, pensaba que se enojarían conmigo. Pero mire usted, cuando las cosas se viven con alegría y sin ningún lastre de conciencia, tienen esta respuesta. Ayer un corresponsal, que tengo dando vuelta por la peatonal, me comenta que el sábado a la mañana andaba el señor Quinteros haciendo campaña en la peatonal cuando ve en uno de los locales comerciales de esa arte, de una de las arterias peatonales, un comercio que tiene en la puerta a un personaje de Minnie, vestido de Minnie, que es la compañera de Mickey. Quinteros comandaba con una foto gigante. De García Elorio va y la pone al lado del personaje Minnie, saca una foto y mire lo que ocurrió. Pasa mi alcahuete, Quintero lo conoce y le dice, tome, llévesela al asesor. Estamos orgullosos de que nos diga Mickey. Cuidamos la nuestra y la de todos, llévele esta foto y que se quede tranquilo, que estamos lejos de enojarnos con ese viejo alcahuete. No, bueno. Mirá, está bueno. Claro, está bien. Nosotros le vamos a cargar. Bueno, estamos bien. Bueno, muy bien. Guisardi, qué paliza le pegó Unión por Córdoba a todos en Calamuchita. Arrasó Chavero, pegó durísimo y se quedó con todo. Estaba siguiendo las elecciones por la web de Radio Una, que tenía un operativo gigante, y relataban la presencia, entre otros, de Calvo en los festejos y también del propio candidato a intendente de Villa General, el gran Oscar Santarelli. Vio, tengo información de todos lados, pero un palizón Unión por Córdoba allí. Gran triunfo del intendente actual, Chavero, que va por el tercero. Tercer mandato, ¿no? El que bailaba, cantaba y saltaba era Ramoncito Guisardi. Le decía a su ladero, che, tenía razón el asesor que el otro día comentaba en un bar que los radicales castigarían al pro votando el radicalismo de la auténtica lista 3 por la falta de participación que nos dan en el gobierno nacional. Y parece que así fue nomás. El aplastante triunfo en Oliva le da la razón al asesor. Ganó en Oliva, sí, el candidato de Mestre. Bien, ganó. Ganó bien, sí, sí. Claro. Y tercero el pro, o cuarto, no sé. Sí, y le arrebató el lugar al pro ahí. Ah, guapo. Eso se ve. Guisardi, lamentable, lamentable, lo de su amigo periodista Ramón Gómez en el estadio Kempes. Miren lo que le voy a contar. En una mesa del bar, varios periodistas, entre ellos el suyo... Vaca. Tato Grande, Rodríguez Brizuela. Yo pegue la vaca. Y el señor Ramón Gómez, periodista del mega multimedio Clarín. Escuche, en medio de la ola tecnológica mundial, donde todo está digitalizado, computadoras, tablets, celulares que parecen una computadora, el señor periodista sacó una libreta del año 72 del aniversario número 30 de Retacería Don Pancho para tomar nota de la alineación. Están haciendo una colecta para ver si le pueden comprar mínimamente un teléfono celular. ¿Es cierto eso, no? ¿Una libretita todavía? ¿Sacó una libreta? Sí, claro. ¿Se siente más cómodo con eso? Ahora, la primicia que le voy a dar, ya con esto yo me gano la mañana. Porque este es un dato que tiene texto y que también está documentado con una foto. Miren la reunión. La foto me la envió mi amiga bandera norteamericana que estaba de servicio por la zona. Hotel Sheraton. El ruso. Olave, Pérez y otro que no conozco. Ah, esta es la foto. Olave. Olave, este es el ruso. Pérez es este. Y el que no conoce. Y acá, bueno, no se ve bien. El escudito de Atlético Tucumán. Mirá el buzo del... Creo que el profe. ¿Este? Sí, creo que el preparador físico, sí. ¿Del ruso? Sí, del ruso, sí. Este es el ruso. Creo, ¿no? Pérez y Olave. Mire, la negociación ahora, Guisardi, está 50-50. Yo antes le decía 70-30. Después de esta reunión está 50 y 50. Dos cafés para cuatro. Dos cafés. Para cuatro. Sí, la verdad que no. Qué raro que se la perdió el asesor. Dos cafés para cuatro. Se habrá compartido. Qué pedazo de mica y también acá. Ni una masita, nada. Nada, bueno. Bueno, buenas informaciones. Esa es buena. Buena información. La verdad que lo voy a tener. Con esto me despido. Saludos para todos. Buen comienzo de semana. Bueno, muy bien. Está bien. Bueno, zafo con las fotos. Está gracioso, digamos. No, esta última foto es un documento importante. Y hasta aquí presentamos.